Buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto está divino, lo hizo una de nuestras compañeras. Este homenaje a la poeta María Teresa Ramírez Mío. Por las orillas del Pacífico, los palacitos sostienen los sueños, las manos fuertes, las bendiciones, achampó su Dios. La sonrisa, destillo, despello de dientes, blanco, coco, leche maternal. Oro, ocre, sal y mar, nubes que se esgranan al atardecer, canaletes dormidos entre el cielo y la tierra. Besa las huellas de las silenciosas caracolas. Desfilan los veleros por los peligrosos acantilados, desafían a Poseidón. Laberintos indómitos, agua dulce, mar, ciel y selva, Dios existe. Los aplausos, los aplausos, los traen a uno. Laberintos indómitos, agua dulce, mar, cielo y selva, Dios existe. Mar en tormenta, un barco ballenero, los marineros sin miedo en la oscuridad de la noche. El canto de las sirenas, desoliza los sentidos, suspira, se agita en los corazones. Ellas, sirenas de agua, ellos, lobos de mar, se sumergen y se poseen en habitaciones de coral. La rosa de los vientos, soplan fuertes huracanes sobre el pacífico del mar. Tirad las redes y pescad toda la bienaventuranza, toda la suerte y la riqueza de los abismos y manglares. Dioses guerreros, canoas y canaletes, sus armas infantiles, desafiantes ante las profundidades del mar. Niños de la selva, juegan rayuela en las cascadas de los helechos y tronco en las marañas de bejucos. Atrapan mariposas gigantes azules y se cuelgan collares de alegres cangrejos. Niños libres de la selva, respiran y sueñan bajo las profundidades de su pacífico mar. Hombre y mujer, selva y río, y Dios en el cielo, que así está encinada al lado de la selva. Fuerzas pintadas de azul marino, labradas por ángeles, paredes de chachajo rojo, ocultan los gemidos de turbulentos amores. La tierra herida no sana, el hombre morirá, canta un alcatraz. Se iluminan tales, florece un helecho macho, la sabia verde en venganza saborea la ignorancia. Al hombre se lo tragó la misma tierra. Las olas van, llevan, traen recuerdos de cadenas. Agua sanada, agua bendita, sanará las heridas de las esclavas vírgenes para ti. Agradecemos a Gloria Ogonaga Peláez, lo del que no me importa, no nos cae yo en silencio. Agradecemos a Gloria Ogonaga, que muchas veces nos ha regalado un montón de frases sobre Leniruña. Siempre está aquí, siempre nos acompaña, dijo que de aquí nos acaban locas o nos acaban muertas. Le agradecemos, eso digo yo una vez, le agradecemos su compañía, su telepolvero.